Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Música De nuevo con ustedes, queridos cristovidentes, de nuevo compartiendo con ustedes el Evangelio. Esa es una tarea que a nosotros los sacerdotes nos compete en este canal de televisión y que quisiéramos compartir con todos ustedes. A veces encuentro hermanos que dicen, Padre lo veo a través de Cristovisión. Yo no los puedo ver, aunque tenga los ojos muy abiertos y quisiera encontrarme con cada uno de ustedes. Pero sí en la imaginación y sí en la oración los estoy viendo. Quisiera que la palabra del Evangelio que comparto ahora con ustedes les llegue al corazón. Al corazón tuyo mi hermano, al corazón tuyo mi hermana, al corazón tuyo que estás descansando o que estás escuchando la palabra o que estás tomando una pausa en el camino o que esperabas tener este mensaje para meditar la palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios nos ofrece un mensaje que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10. Este mensaje se lee por toda la iglesia. Y yo quisiera que ustedes pudieran meditarlo, escucharlo, volver a leerlo más tarde si es del caso. Y recordar que lo mismo que un grupo de sacerdotes, yo mismo estoy, sobre todo para mí, los días jueves. Y que en Cristovisión ustedes pueden escuchar siempre la palabra o volver a consultarla. Nuestra dirección electrónica es nuestropandecadadía.org Y ahí los estamos esperando. Vamos a escuchar el Evangelio con mucho cuidado. Vamos a decirle al Señor, háblanos Jesús. Háblanos que queremos recibir tu palabra. Y como si fuéramos un huerto de tierra muy fértil, quisiéramos recibir esa palabra para que dé después mucho fruto. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles. Id y proclamad el reino de los cielos, está cerca. Cura de enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino. Ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su salario. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no os escucha, al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Respondamos todos, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y por qué le damos gloria al Señor? Porque el Concilio Vaticano II nos enseña que cuando en la liturgia se proclama el Evangelio, es Cristo mismo el que lo proclama. Es decir, la fuerza de las palabras, esa palabra que nos desafía a cambiar de vida, que nos ilumina, que nos revela el misterio de Dios, no proviene de si el lector que proclamó el Evangelio es bueno o no, si su voz es agradable o no lo es, si leyó bien la lectura de la palabra o si tuvo algunos traspíes y algunas equivocaciones. No, la fuerza de la palabra, ese mensaje, quien lo dirige, es el mismo Jesucristo. Y por eso estamos como en un diálogo con él, y por eso estamos diciéndole, Señor, hablaste, tu siervo te ha escuchado. Ahora, Señor, danos la posibilidad de que tu siervo comprenda bien la palabra y la pueda vivir. Bueno, y ustedes acaban de escuchar cómo en el Evangelio hubo como cuatro momentos especiales. En el primer momento, el Señor Jesús manda a sus discípulos a que vayan a hacer el bien, encontrándose con los que sufren y llevándoles una respuesta de salud. Decía, bueno, si hay enfermos, sánenlos, y si hay muertos, resucítenlos, y si hay leprosos, límpienles de su lepra, y si hay personas que estén sufriendo el malestar del demonio, que el Señor expulse el demonio y les dé la salud. Ese era como el primer mensaje. Y ese mensaje lo podemos recibir todos nosotros. En primer lugar, si somos discípulos de Cristo, podemos acercarnos a todos los que sufren. Ustedes comprenden que esos cuatro ejemplos eran eso exactamente, un ejemplo, es decir, una posibilidad entre otras. Inclusive con cierto desorden están expuestas, porque primero dice los enfermos, después dice los muertos, después vuelve a los enfermos, los que están leprosos, y después va a una enfermedad que es más espiritual que corporal, los que padecen molestia de parte del demonio. Pero en todos ellos, Jesucristo nos dice, oren ustedes, y ustedes sámenlos, y ustedes respondanles, tienen mi poder, es Jesucristo el que se enfrenta con el mal, con el mal físico, con el mal espiritual, con el mal profundo que llamamos la muerte, con el mal más temporal que llamamos la debilidad, la enfermedad. Señor Jesús, tú eres poderoso, tú venciste la muerte y el dolor, tú venciste la enfermedad y la debilidad material. Señor Jesús, tú eres el victorioso, tú eres el triunfador. En tu nombre, Señor, todo se puede hacer. Y por eso, mi querido hermano, si usted que está al otro lado del televisor, a quien no lo estoy viendo, aunque usted sí me vea, les quiero decir, pídale a Jesucristo el Señor, que le dé la salud, ruéguele al Señor Jesucristo, que su poder y su victoria se manifiesten a través de las imágenes de este televisor, y que usted también reciba hoy una especial bendición de parte del Señor. Agregaba Jesús inmediatamente después, lo que ustedes recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente. Y hablaba entonces de que no es a base de oro, ni de cobre, ni de plata, que no es a base de provisiones, sino confiados en el poder de él. El alimento, ese llegará. La misma gente que recibe al discípulo de Cristo se encargará de invitarlo o de suplir sus necesidades. Pero la palabra del Señor, el don del Señor, el carisma de Cristo, no están dados para que negociemos con ellos, para que nos preocupemos únicamente de lo material. Ante todo, es el poder de Jesucristo. Hay personas que insisten mucho en todo lo que es material, y yo sé que en la vida de los hombres necesitamos el sustento y necesitamos resolver problemas de construcción y de iglesias. Pero no podemos montar como si fuera un negocio, porque el Señor Jesús, si da los dones, los da con gratuidad, los da gratuitamente. Eso significa precisamente la palabra carisma. La palabra carisma significa regalo, obsequio, don de Dios, un presente que Él nos hace. Y usted también, mi querido hermano, siéntase invitado a actuar en nombre de Jesucristo, pero gratuitamente, como lo recibió. Él es generoso. Él nos ha hecho abundar en toda clase de dones, los dice San Pablo, dones de fe, dones de amor, dones de todo. Él se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros nos enriqueciésemos, no materialmente, sino para que nos enriqueciésemos con su presencia, con su gracia, con su amor. Y nos añadía el Evangelio que si vamos predicando el nombre del Señor, nos hospedamos en casas de hermanos y llevamos la paz, donde esa paz es bien recibida. La paz es la gracia de Dios. La paz es la armonía entre Dios y nosotros. La paz es la reconciliación profunda. La paz es el bienestar físico y, sobre todo, el bienestar espiritual. La paz es el diálogo, la comprensión, falta de cualquier odio y de cualquier rencor. La paz es el buen entendimiento con el prójimo. La paz es la tranquilidad interior. La paz es la concordia que uno puede tener consigo mismo, sin ninguna zozobra, sin ninguna intranquilidad. La paz es situarse bien en un mundo, sin estar temerosos y acomplejados de lo que pudiese venir por el invierno o por el verano, por la lluvia o por la tempestad, por la inundación o por el terremoto. La paz es que nos sentimos protegidos de Dios con respecto a los elementos de la tierra, con respecto a los hombres y mujeres que nos rodean y, sobre todo, con respecto al espíritu del bien o del mal. Es la paz la tranquilidad en el propio corazón. El Señor nos invita a llevar la paz, que la paz se cumpla con todos los que están cercanos a nosotros. Por supuesto que si la gente no recibiera la paz, pues no es un problema nuestro. Y de una manera como muy gráfica, muy insistente, el Señor nos dice que nos podemos hasta liberar del polvo de los pies, como si no quisiéramos tener absolutamente nada de aquellos que no quieren nada con nosotros. No por odio, sino por decir, no, es que no vengo buscando ningún proyecto, es que vengo únicamente llevando a Jesucristo, pero ofreciéndolo libremente, bondadosamente, sin que yo quiera abusar de la libertad ni que quiera imponer mi parecer a nadie. Dice el Señor que ya quienes lo rechazan a Él son a sí mismos quienes se rechazan. Pon el ejemplo de dos ciudades antiguas que subieron a algún cataclismo. Pero no es para que nosotros estemos anunciando cataclismos, es que el que no recibe a Jesús es Él mismo el que se condena a sufrir y a tener dificultades. Ese es el Evangelio de hoy. Y yo quisiera que todos ustedes, como nuestros hermanos católicos de todo el universo, de toda la tierra, lo están leyendo y lo están meditando. Ojalá todos lo podamos vivir. Y recuerden ustedes que esta información y cualquier otra acerca de los programas de este canal de televisión de la Iglesia Católica los encuentran ustedes en esta dirección www.cristovision.tv Que el Señor los bendiga. Que la bendición del Señor esté con todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Amén.